Bienvenidos queridos amigos una vez más aquí en tu canal favorito Hoy me encuentro en la provincia de San Marcos que pertenece al departamento de Cajamarca Así que en esta oportunidad vamos a conocer un poco de esta provincia Sus calles, su gente y algunas anécdotas y historias de este lugar Así que amigos vamos con este video La provincia de San Marcos fue creada como provincia el 11 de diciembre de 1982 Tiene una población aproximadamente 48 mil personas Para llegar a la provincia de San Marcos desde la ciudad de Cajamarca Se encuentra a una hora y media de viaje Ya bueno amigos me encuentro en el mercado central de San Marcos Aquí es donde voy a buscar tomar el desayuno Ya muy temprano ya desde este lugar ya todos los negocios ya se abre Ya toda la población se pone en movimiento Listo para el trabajo de día a día Estamos aquí Entonces ahora vamos a ir a tomar el desayuno que creo que está en la parte de arriba Normalmente por aquí todo lo que se vende en lo que es un caldo de cabeza, un cordero y todo Siempre en cada lugar es diferente porque en otro lugar he probado este caldo de cabeza y cordero Pero mi acá es aparte Me he venido casi 7 cuadras me he venido Todo por el moliente Y ya van a ver cómo lo prepara 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 ¿De dónde me dijeron que son ustedes? El linda El linda Ahí está en la clínica ¿Dónde están construyendo? En el centro de salud Acá me dicen que no usan linaza sino la tuna Linaza tuna Linaza tuna Bueno Voy a disfrutar de este moliente nocturno Aquí va Para el frío porque más o menos a partir de las 6 ya va a estar un poco la temperatura Un poco, no es tanto, no hace mucho frío por aquí Pero igual hay que meterlo como lento Bien calientito ¿Cómo se llama esta cuadra? Miguel Grau 424 Es la cuadra 4 Ya saben, si vienen por acá En el caso de visiten Ya saben la dirección Está cerca de la plazita de Principame Bueno, ahorita la plaza principal Esta cuadra también con fricción, con mejoramiento ¿No? ¿Dos? Ya es y no tengo Acá rico, acá rico, acá rico al molientito Las noches callejeras aquí en San Marcos Y ahora sí amigos nos dirigimos hacia el Mirador de San Marcos A ver qué tal vista nos regala Vamos a ver un bonito espectáculo del panorama Que se puede ver desde lo más alto De acá de la provincia de San Marcos No hay lejosías que probat Scott Cuando ya fui un minuto No hay lejos, no hay je 어느 menos Que se puede ver desde la provincia de San Marcos Que se puede ver desde la provincia de San Marcos ¡Es bueno! Bueno, ahora sí amigos, acabamos de pasar ya la entrada para ver el mirador de San Marco. Bueno amigos, acabo de llegar al mirador, creo que esta es la parte más alta, pero aún falta, sino que esa parte ya de ese lado no hay acceso. Entonces creo que el mirador le han designado que sea este lugar, porque le veo pampeadito, le veo un lugar que se le puede llamar el mirador. Pero yo lo veo que no se aprecia tanto, no se puede apreciar mucho, yo pienso que debía ser más allá arriba, creo que no hay acceso. Pero bueno, ya por aquí sí se ve una parte de la ciudad y ya bueno, estamos aquí en el mirador. Música Bueno amigos, ya estoy de regreso del mirador, he subido la parte de ahí del mirador, no se ve el pueblo así total, yo pensé ver un panorama pues amplio de toda la provincia. Bueno amigos, yo pienso que realmente el mirador está mal ubicado, porque ya el mirador debía ser parte de arriba, sino que hay una antena ahí. Y bueno, no se puede observar mejor el panorama, el paisaje para tomarse una foto bonita, no sé. Bueno, tendré que buscar una ubicación mejor por otro acceso, no. Bueno, me acaban de decir que ese es el único acceso y no hay de otra pues, ¿no? Bueno amigos, así están. Música 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 Normalmente los días domingos todos los negocios paran cerrados, ya, ya que ese día lo toman para un día de descanso. Un día de descanso para familia, algunos se van a Cajamarca, vamos a ver que es lo que hay en el mercado, porque voy a comprar algunas cositas en el mercado, a ver si hay. Música Música No puede ser el mercado central de San Marcos, está cerrado. Y ahora, ¿dónde voy a hacer la compita? Porque tenía que hacer una compra. Para cocinar un día domingo por aquí. Pero miren, está cerrado todo. Vamos a ver si puedo conseguir algo por acá, lo básico. Ahí está, ya, a ver que es un pollito, por ejemplo. Un pollito, un cuartito. Es malvadoca, digamos. 2.90 ¿Puedo cortarla por ahí, cuatro? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿El mercado cerrado total? ¿Los domingos no abre? No. Seguimos en cuarentena. Ya. En semana que hay más gente, no abre. No, cerramos. Ahora que voy a cocinar, ¿ah? Gracias. Bueno, amigos, solamente he conseguido un cuartito de pollo. Vamos a ver qué podemos cocinar con el cuartito de pollo. ¿Puedes conseguirme algunos ingredientes por aquí? Para poder hacerla, pues, si no que... A ver, amigos, como ven, todo está cerrado. Domingo aquí se respeta. Domingo de descanso. Bueno, amigos, vamos por la cocina, entonces. Bueno, amigos, este es el día a día. En esta parte es el mercado principal de acá, de San Marcos, donde que en la mañana hacen todo, las compras. En día es full movimiento. Desde la mañana, creo que hasta las dos de la tarde, ahí empieza a bajar la gente, ahí poco. Incluso algunos me da la curiosidad que acá respetan el hora de almuerzo, sea tienda, establecimiento, sea banco. A la una de la tarde, a la una de la tarde, a la hora de almuerzo, y cierran, cierran el establecimiento. Y ya esperan casi que terminen el almuerzo una hora. Luego de ahí, recién empiezan a abrir las puertas. Bueno, es así, algo curioso por aquí. Bueno, de acá vamos a ir un rato a visitar a la ciudad Cajamarca. Y vamos a ir a tomar pues una combi, de acá del paradero que, de San Marcos, ¿no? Donde que llega tanto desde Cajamarca, donde que sale también para diferentes lugares. Bueno, es aquí donde que salen ya los carritos para ir hacia Cajamarca. Bueno amigos, hasta aquí llega el video, espero que lo hayas disfrutado. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Así que nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao.